Nos han dicho que es un evento increíble, donde se tocan muchos temas, donde se fomenta mucho, donde se habla de innovación, de emprendedurismo, y los expositores son excelentes, entonces yo creo que vale la pena ir. Nosotros como Cámara vamos a apoyar en hacer algunas transmisiones de algunas de las pláticas aquí, no de todas, pero vamos a tratar de agendar algunas cuantas, las más importantes sobre todo, para los que no puedan asistir al evento, lo puedan hacer aquí en medio de Cámara.